Vamos a bailar con cariño para los novios ¡Viva los novios! Eso no se oye más fuerte ¡Viva los novios! ¡Viva, amigo! ¡Eh! ¡Sabrosura! Y por allá un recordito a la familia Sotanlín Especiales para Anita Sotanlín Que la pase bonito ¡Y los novios! ¡Los novios! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, la novia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Diferente! Poco, poco, poco te has querido Poco, poco te has amado Poco, poco, poco te has amado Y al final todo ha cambiado Muy linda de mi amor ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Son cosas del amor Milita, cosas del corazón Cancion y cumbia para cantar Cancion y cumbia para bailar Con un recuerdo de paz Poco, poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco, poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digas que no, violita Nunca digas que no Son cosas del amor Son cosas del corazón Canción y cumbia para cantar Canción y cumbia para bailar Canción y cumbia para cantar Canción y cumbia para bailar Canción y cumbia para cantar Canción y cumbia para bailar 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 ¡Un recuerdo! Las que no, las que no, las que no son cosas del amor, son cosas del corazón Cancion y cumbia para cantar, cancion y cumbia para bailar ¡Solito! ¡Papá, papá, papá, querido! Cuando se quiere, nunca se admira, nunca se admira Nunca digas que no brinda, nunca digas que no brinda Son cosas del amor, son cosas del corazón Cancion y cumbia para cantar, cancion y cumbia para bailar Cancion y cumbia para cantar, cancion y cumbia para bailar Cancion y cumbia para bailar, cancion y cumbia para gozar Cancion y cumbia para bailar, cancion y cumbia para gozar